Dos familias Dos militares deportivos a prueba El Skoda RS Combi Y el Ford Focus ST Sport Brick Ambos son dos coches funcionales Deportivos, con detalles estéticos Tanto en el interior como en el exterior Que los diferencian considerablemente de su versión normal Sobre todo el Focus Probamos en ambos casos motorizaciones diésel Uno silencioso y potente De motores 2.0 TDI para el Octavia De DCI para el Focus De cuatro cilindros en línea Que genera una potencia de 184 y 185 caballos respectivamente Ambos aceleran de 0 a 100 km por hora En poco más de 8 segundos Con una velocidad punta de casi 230 km por hora Limitada a 217 para el Ford El Skoda con caja de cambio Automática DSG de doble embrague De seis velocidades Y el Ford con cambio manual El consumo combinado según la marca Es de poco más de 4 litros cada 100 km Para los dos Con una conducción normal Nosotros superamos los 6 litros en estas pruebas El diseño exterior del Focus está más elaborado Con una línea más agresiva Tanto en el frontal como en la parte trasera El Octavia monta una doble salida de escape Separada en los extremos Mientras que el Focus canaliza esa doble salida En una sola Con forma de doble hexágono Ambos cuentan con un prominente alerón El interior de los dos coches tiene aspecto deportivo En el Skoda destacamos las costuras rojas en el volante El cuadro de mando más trabajado Y la chapa de metal junto a los pedales El Focus además de esto último Cuenta con unos indicadores de presiones Y temperatura en la parte alta del salpicadero Y tiene unos espectaculares asientos deportivos ricaros Tanto delanteros como traseros Son cómodos Aunque un poco duros El Skoda monta unos algo más cómodos Pero con menos sujeción lateral El Octavia es algo más amplio Sobre todo en las plazas traseras Y esa amplitud no solo está en el interior Sino también en su espectacular maletero de 610 litros Y puede llegar hasta los 1740 abatiendo los asientos Mientras que el Focus no llega a 500 litros Algo más de 1500 abatiendo los asientos En definitiva Tanto el Ford Focus ST Sport Brick Como el Skoda RS Combi Son dos coches deportivos familiares funcionales Rápidos Cómodos Espaciosos Y con detalles diferenciadores Ideales para el día a día Y también para largos viajes Y recuerda La precaución en la carretera Es parte fundamental de tu vida Y de la de los demás Conduce con cuidado ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!